un saludo a toda la comunidad de youtube ingeniería inversa son expertos 2017 hoy nos vamos con un nokia 3.1 referencia nokia ta 1074 con la herramienta easybox de un nokia de procesador mtk nos llega en versión 9 abrimos la easybox descargamos el flash que es de referencia ahí sale s2 como este 9 nos toca degradarlo a 8 porque vamos a reparar el email ya que se dañó por mal flasheo y entonces cargamos el flash donde dice firmware flash el flash de estos equipos bien encriptado ya que el programador láser lo encripta flashea fácilmente el teléfono se conecta apagado 100% apagado él lo flashea y después que él termina de degradar se procede a la reparación del email es fácil la herramienta es la easybox si quieren más información me contactan la herramienta tiene un costo aproximado de 30 dólares eso sí tienen que traerla directamente de hong kong de china los que tienen se van a comprarla me dicen pero yo recomiendo importarla pues la venden también en varios países es eso así de sencillo el flashea y después de esto pues sencillamente se procede a la reparación que también se hace apagado es importante recalcar que hay que tener los drivers bien instalados de estos equipos porque si no no les va a hacer el proceso correctamente y si están en 9 tampoco siempre toca degradarlos a 8 la mayoría algunos cual con ya están su voto en 9 otra cosa le invito a las personas que quieran capacitarse rápido en menos de una semana 10 días hawai board firmware nokia asus quieren aprender a manejar herramientas o herramientas gratuitas o empezar en este mundo me contacten a su precio super barato buena explicación me dicen y me contactan directamente a los que estén seriamente interesados y yo estoy dando soporte también les pido a las personas que quieran recibir material gratuito qcn de ingeniería firmware combinación archivo perro estoy mandando una lista de email para mandar vídeos privados archivos privados exclusivos también un grupo de telegram privado para aquellas personas que se agreguen a estos grupos de email bueno seguimos con el proceso bueno también quería comentarles a los seguidores y a todo el grupo de gente que es ser los servidores de ciume a nivel mundial worldwide están caídos están me parece que están habilitados para el frp hay que tener paciencia se está trabajando mucho en eso la herramienta hidratura está trabajando en esos para hacerlo sin no depende tanto del sistema de servidores hay nuevos soportes para la gente que pues está estudiando casi a omnia ya está soportado may 9 t rafael may 9 cefeus y demás pero hay que esperar que el servidor sea normal y si hay que tener paciencia asus es un procedimiento fácil las personas que quieran los de la lista y a las personas que se han portado bien y pues me hablan educadamente voy a mandarles los vídeos introductorios de los cursos que ya están listos para que vean cómo es el sistema de explicación es todo esperemos que termine el flasheo este vídeo se está haciendo a tiempo real para que las personas vean el procedimiento como se hace con la herramienta easybox les dejo la página en el link en la descripción del vídeo y bueno esperemos una loca de los sitios ya muy bien 볼clos y bueno y bueno y bueno pues me están diciendo estás hablando ¿cano que son 4 líneas del vídeo y bien más Knight 3 5 5 7 Este procedimiento la demora también depende de su computador Yo tengo un computador no rápido, no de nueva tecnología Los nuevos pues si 7, 8, 7, 8, 9, 9 generación, 11 generación Supremamente rápido van hacia esos procesos La idea es explicarles el procedimiento Recuerden driver muy bien instalado Las personas que tienen información del procedimiento los driver me avisan Easybox es una herramienta como les dije Les dejo la página donde la pueden adquirir Es un costo, tiene un costo económico Hay que cargar crédito, dejo todas las páginas para cargar crédito Y pues cada operación tiene un costo de 10 créditos Tanto FRP o reparación de email o flasheo Tiene un costo de 10 créditos También trabaja Alcatelix que próximamente haremos video Y Alcatelix, Xperia, LG y LG también También abre módulos de C-Tool Antes era la N-Tool Muy bien aquí ya vamos a terminar Vamos a reparar el email Y listo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pido disculpas a las personas que estén aburridas con la demora La idea es que el video esté a tiempo real Sin tanto recorte para aquellas personas que quieran comparar los procedimientos Gracias por ver el video 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 Bueno para no hablar acá de la conversación Bueno sencillamente acá lo que viene es este Cuando termine de flashear otra vez lo apagamos Y ya reparamos Y listo Colocamos en la casilla de email el email Y bueno también se puede modificar la dirección wifi y demás Eso es todo Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.